El establecimiento Santa María B. Grande y B. Grande se encuentra a solo 5 minutos a pie del centro de Esteli. Ofrece desayuno gratuito y dispone de cocina compartida totalmente equipada, conexión wifi gratis y terraza amueblada común. Las habitaciones son luminosas y están provistas de suelo de baldosa y armario. Algunas de ellas incluyen baño privado con ducha y sanitarios. El establecimiento Santa María B. Grande y B. Grande se halla a 50 metros de una zona de restaurantes y a 200 metros de un gran supermercado. La Reserva Natural Miraflor se encuentra a 20 minutos en coche y es un lugar excelente para observar aves. El Aeropuerto Internacional de Managua está a 2 horas en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.